Menta con chicle y la otra presa de boca. No, no dejo mojo así. Como con la pichada. Mira, se paran mañana de menta. Vale, ¿me dijeron el sabor? Ah, una de menta con chicle. ¿Qué fresa la quiero? Mami, ¿cuántos sabores se han volado? De tres. ¿De color? Sí, espérense. ¿De piña? ¿Plecho y jalea? Sí. La otra igual. ¿Qué otros sabores tienen? De uva, Coca-Cola, piña, chicle, tamarindo y coco. Tamarindo, coco. No había oído de coco. No había oído de coco, ¿no? Ajá. Y quiero ver esto de... De... Cucu, 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 cucu. ¿Crees, mamá? Igual, con leche. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, coba. Y me da una de vasito. ¿De 50? ¿De qué sabores tiene? Sí, mamá. Sí, mamá. Esa es la otra vez. Leche bien. ¿Y? Sí, mamá. Sí, mamá. Vamos. Ni leche. No. Así nomás. De leche a leche. ¿Qué? ¿Quiere ellos? ¿La han probado? ¡Wanda, no tienes que chocar conmigo! ¿Qué le digo en otra nueva foto?